Acá se viene Balboa, arranca el 9, Balboa que engancha, levanta la cabeza, gira para un lado, gira para el otro, abre la 1 y personal, choca Balboa, pierde, recupera, va desde el piso, trata de marcar, así el colombiano Castro, pelota afuera, presión alta que le dicen ustedes los comentaristas a la GMTB en violeta. Sí, es esa presionante, así la definen en los libros de ahora. En lateral aparecía la cabeza, así para recuperar para el equipo violenta, la vienen metiendo al área, sacan desde el fondo, así le va quedando otra vez la pelota para Castro, Castro con ella, Castro que domina, Castro que juega más atrás, donde está la pelota por Camilo Cándido, Cándido que la va tirando arriba para Alfonso Teresa, allá peleaba Teresa, le queda para allí guiote, de Ponte Chiguiote, lo va a mandar a correr Alfonso, se crea Alfonso, escapa Alfonso, la pide el Puma, sacó atrás, no lo entendió, no lo entendió y sale Camargo y riega la pelota, se la va tirando arriba. Por ahora en el arranque presentan los papeles que esperábamos esta tarde, Ciguioti le da gol. ¡Gol! 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 Señoras y señores, buenas tardes Soy Silviotti, le dijo a la defensa del equipo de Defensor Sporting, que parece no conocerlo, que no lo referenció bien, que no lo marcó como tenía que marcarlo, ganó la posición y no esperó nada sacó el remate cruzado ni bien vio que tenía la pelota adelante, a los goleadores Silviotti, para Primera Nacional 1 a 0 Pase, creo que Carvallo el que está jugando con unos botines prácticamente de color naranja, pero fue una postal el pase, de tres dedos con la cara exterior del pie, hay un movimiento muy interesante, Silviotti porque queda allí con el penúltimo defensa que era Rocha, gana bien la posición pone el físico, pone la cadera y la pierna, y la acomoda para cruzar un derechazo, que vence a Nicolás a Rosy Danzacudón, en el día del cumpleaños nacional tiene un muy lindo regalo de los cuatro minutos y segundo de los cuatro minutos y segundo gol 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 gool gol Camilo abajo en la ratonera, en 32, no sé si es justo, andá a decirle a aquellos locos lindos, hablále de justicia, en 32, Cándido, el ex cumpleaños tricolores. Cándido aprovechó una jugada preparada, es una jugada que estaba preparada, porque sacaron el córner corto, vino para el jugador Zavala, y Zavala la termina tocando para Cándido que saca el remate y la mete bien abajo contra el palo. Nacional no hizo los méritos, pero gana 2 a 0. Cuando te cuesta llegar elaborando fútbol con muchos toques y con llegadas por la banda o por el medio, tenés que aprovechar la pelota quieta. Y Nacional, desde un córner, se la dan corto a Zavala, Zavala le mete un pase en diagonal para Cándido, que estaba como distraído ahí, haciéndose el sonso afuera del área sobre la izquierda. Recepcionó y de primera sacó un zurdazo que se anidó contra el vertical izquierdo del guardameta Rossi, que se tiraba y tenía mucha gente delante de él, para visualizar por donde peñía la pelota. Gol de Nacional, el fútbol no conoce de merecimiento, conoce de concreciones. Gana Nacional 2 a 0 en un partido que el equipo defensor le ha generado muchísimas situaciones de gol, pero no las ha concretado.